Ya mostré cuán sucio es lo que hacen, ¿no? Cómo a una persona más grande buscan a alguien parecido físicamente y ponen más chico, ¿no? Nada, es terrible, lo que hacen es terrible, qué sé yo. ¿Qué te puedo decir? Es una barbaridad lo que vienen haciendo. Son bestias, francamente son bestias.